Bueno mis amigos confiables, nos encontramos acá en Villa Luz Uriaga en el taller mecánico de motos, fíjense acá todas las motos rotas que hay que están esperando a ser atendidas bueno, la noticia que tengo para decirles es que encontré trabajo encontré trabajo, por suerte, algo que me gusta y acá estamos adentro del taller mecánico de Claudio alias El Pela, ¿no? ¿te dicen también? Sí señor El Pela, el Pela, y bueno, esta va a ser la primer paciente que voy a romper digo, que voy a arreglar la moto de la motodiva Más no la vas a poder romper, más no la vas a poder romper Más es imposible romper Bueno, ya retiramos el asiento, el tanque de combustible y bueno, ahora tengo que sacar el carburador sacar estos tornillitos que están acá, que son los de la tapa de cilindro lleva tres, uno, dos y creo que por acá lleva otro, tres Bueno, desde acá se ve mucho mejor la junta, fíjense en el pedacito que se le voló ¿Seguimos escuchando lo mismo o qué le decan? ¿No se les escucha algo? Sí, mandale, qué sé yo Claro, acá lo tengo aquí, Claudio Hola, muy buenos días, mis congelos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que anden súper bien Hoy es el día 2 en el taller Hoy es sábado, así que hoy yo laburo hasta el mediodía Ya le dije acá al Pela que me voy, al mediodía me voy Ya lo tengo acá en el piso laburando y yo estoy con la moto de la motodiva acá laburando en el banco así que... ¿Quién ríe ahora? Vamos a ver si... Hoy podemos sacar esta máquina a la calle Ya veo que viene la motodiva caminando Bueno, lo que tengo que hacer ahora y les quiero explicar algo que a lo mejor muchos no saben La Sanela 150 La Chilera 150 Bueno, cualquiera de estos motores varillero que la mayoría son todos similares traen filtro de aceite Algunos piensan que no trae filtro de aceite O sea, no, trae un filtro de aceite desechable, cambiable, por así decirlo Pero trae un filtro de aceite Ese filtro de aceite está... No se vaya... A ver si no se llega a ver A ver, para que voy a traer la linterna Acá traje la linterna El filtro de aceite está dentro de ese taponcito que está ahí Como lo pueden ver Es muy fácil sacarlo con una pulsiana una llave francesa, con una llave de tubo Se saca Sale un resorte Y después del resorte hay una especie de filtro Como si fuese un filtro de café Pero chiquitito Con forma de cono Es de acero O sea que se puede lavar con combustible Se lo sopla un poquito Y se coloca nuevamente Ahí dame los patines ¡Esa! ¡Uh! ¿Quién os gustó esto? Sí, pero está muy apretado esto aluminio, blu A ver, a la izquierda sí también estoy aflocando No, se pegó Se re pegó A ver, aguantar voy a correr la cámara ¿Se acogó si no? Sí, ahí está, ahí está Si no también se puso a saber que el martillo de impacto ¿Se le cambia la cosa acá? Sí Acá ahí se le da un golpe Ahí pudimos aflojar el tornillo Estaba muy agarrado No sé si se agarró por la temperatura Porque el muchacho comió mucha espinaca Que le barren la rosca Y es un problema Bueno, ahí retiramos la tapita con el resorte Y en el fondo está el filtro de aceite Así que para los que no decían que los motores varilleros no traen filtro de aceite ¿Los puestes acá? Sí, no Toma Se me patina por el aceite Ahí va ¿Cómo está? Ahí está Acá está el filtro de aceite El conito metálico No, está bastante limpio Yo... Me estoy en la rosca A ver si hay adenilla y esas cosas Ahí lo chequeamos Y acá ya lo tenemos completamente limpito Acá está el filtro El resorte Y el tapón Esto va colocado así Con el conito sería para el lado de afuera Todo puesto ahí Y ahí Y se coloca nuevamente Ahí va Y lo ajustamos no muy fuerte Recuerden no matar estos tornillos, estas tuercas Porque son de aluminio Y el aluminio hay que cuidarlo mucho, es así Ha llegado el momento Vamos a ver si arranca o si es todo un fracaso Eh, pará ¿Está acelerada a tope? Sí Poner el cebador Vamos todavía ¿Está regulando? ¿Está regulando? Olvidaste, Sané La cosa va a arreglar Lo hice yo Escuchá Buenísimo La moto de... La moto de... Ya está la que hay Sí, dale un... Ahí está Sí, el ruido del burro no me gusta mucho Y si no, Vicky va a tener que empezar a aprender a usar de vez en cuando la patada No, a ver, que buce el burro no puede funcionar Sí, por ahora anda No, no fuma Por ahora Habría que esperar que caliente Apagarla Dejarla que se enfrida Le arranque, viste Que ahí es cuando tiran ese... Esa humareda Bueno, el motor suena bien Se ve bien Huele bien El embrague, perfecto Ah, importante para chequear que... A ver si sube aceite Era tan largo que tenía que ser Un espárrago de 10 centímetros Sí, sí Sale, sale aceite Tiene presión Bueno, después de estar renegando prácticamente dos días completos Con la moto de la motodiva La verdad que me hizo renegar un montón Pero se la extrañaba la moto, eh Porque yo no la arreglaba hace tiempo ya Hace más de medio año Hace más de medio año, sí, sí Porque desde que conseguiste el taller del Pela Yo ya no la toqué más Viste, está celoso Primer día del laburo La moto de la motodiva Así que Acá llegó la motodiva Hola gente La está limpiando un poco la moto, por supuesto Porque estuvo hace como 8 días Está acá ¿Hace cuánto tiempo que está acá? Y una semana y media, sí Una semana y media Sí, 10 días Está bien Así que bueno Solucionamos pérdida de aceite del motor Cambiamos la junta Bueno, todo lo que ya le mostré Junta de tapa de cilindro No le andaba la luz de freno La luz de freno trasera Había un cable cortado Tuve que desarmar todo el Todo el manojo de cable Que va hasta adelante Hasta que encontré Donde se había cortado el cable Se le cambió las luces de giro Le arreglé la luz baja Y bueno Hay un par de ajustes más en general Tornillos cortados Un par de De boludeces Así que Vicky Creo que me debes Comida de por vida Mirá Hasta el día que no te muera Hasta que te muera Hasta que te muera Así que Cagaste Porque el pelado es mi sponsor Y tenés que trabajar Encima tengo que trabajar por ahí Espero que no vuelva más esta moto Dios mío Bueno Por suerte El día de hoy ha terminado Yo ya me voy a mi casa Vicky se va a su casa José se va a su casa también Los tres estamos con permiso Eso lo claro por la duda Yo tengo Yo soy de Servicio esencial De mecánico Vicky y José Son mensajeros O sea que Legalmente Pueden andar por todo lado Que grande Vicky Está contenta Jajaja Pero dejando de lado Lo que son las anhelas Hace menos de 15 minutitos Llegó esta hermosa máquina Una Hero Hank 150 Con Ya les digo Cuántos kilómetros tiene 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 A ver No se llega A ver Bueno No se ve mucho por la cámara Pero tiene 27.000 kilómetros No se ve mucho por la cámara 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 No se ve mucho por la cámara